Miren mi gente, como nos atiende mi mujer a la visita, miren, ya que Pinochet se ha estado portando mal aquí con nosotros, pero a pesar de todo, Fiti, como lo atendemos? No, yo vine a resolverte, no en ese día, pero vine, ya le dije, no me comprometí en nada. Mira, todavía le echas su cremita, todo bien. Sí, un poquito. Aquí tratamos bien a la visita, mi gente, lo mejor que se puede siempre. Y un platito no se le niega a nadie. Así que gente, vinimos llegando de la corte, mi gente. Vinimos llegando de la corte, de eso tengo dolor de cabeza, no se lo puedo negar. Sí ando aguitado, verdad, porque es un dinero que... Bueno, ahorita vamos a comer. Poco a poquito les voy a ir diciendo, ahorita lo que vamos a comer, porque es lo primero. No vamos a comer en todo el día. Ay, coche, se vea. A ver, pruébalo, pues. Para que miren nuestros editores, pues, cómo tratamos la visita. Güey, no hay verdura. No, man. Sí, pasa, del 1 al 10, no. Se acepta, se acepta, si no están buenas, sí. ¿Por qué es lo que me voy a comer yo también? No, sí te mueles. ¿Está buena? Ok, ok. No, no te puedo enseñar, güey. Mira la visita como pega para acá, bien perdón. Ahí tengo chingada la muela. Oh, tiene la muela. No, yo estoy chingada toda la cara. Tengo tres fracturas, imagínate. Pero bueno, gente. No, hombre, güey, de por sí peo la chingada. No, no te mueles. Pero bueno, gente, vamos a comer, pues. De veras, ahí ya hablaste al chile. A ver, güey. Pero como te tatuaste, güey. ¿Cómo él me tatué? No me tatuado yo. Las cicatrices, mira. Mira. Bueno, gente, aprovecho. Hermoso también. Bueno, mi gente, pues ahorita vamos ahí con un abogado. Ahora, otro problema ya, mi gente. Con un abogado, ya que nos están demandando por 34 mil, 39 mil dólares. Y este, es un, como le estamos diciendo, es un dinero que no tenemos. Y la mera verdad, puros gastos, puro, por lo de la casa del guachi gordo de Marisol. Mi cuñada, ¿verdad? Y este, y pues sí, gente, pues yo te he pagado los platos rotos. Ahorita vamos con un abogado a ver qué es lo que podemos hacer. Para ver si podemos encontrar demandar o algo, no sé. Y es algo injusto, la mera verdad, que se me está haciendo. Y pues, la juez, en vez de entender, nos perjudicó más, la verdad. Así que, cupas, o la llave, nos perjudicó más. Así que, este, vamos a, vamos a ir con un primo. Vamos con un primo que conoce un abogado. Y ahorita a ver si nos puede ayudar, a ver qué chances tenemos. Y si no, pues a pagar, mi gente. A pagar, tenemos que pagar. Bueno, mi gente, pues aquí estamos. Puedes llegar con el abogado aquí en la oficina. Vamos a ver quién nos va a poder ayudar. Así que ando con mi niña, con mi familia. Y, este, vamos aquí a informarnos, a chequear qué es lo que podemos hacer. Y a ver cómo nos pueden asesorar. Y pues, ahora es nuestro último día para apelar. Por cual no se nos notificó. Nada, no agarramos carta, no agarramos nada. Regresamos. ¿Qué te parece a ella, mam? Eh, mirate. ¿Qué te parece a ella? ¿Quién? A los muchachos. Estás bonita. Y ahora tienes tus ojos, dirá. ¿Ves? ¿Ves? Espera, espera. ¿Ves? 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 Bueno, ¿qué te parece? Gente, pues, este, con el día de ahora fuimos, pues, allá, al centro, ¿verdad? Por la demanda. Y, este, pues, tuvimos todo el día, mi gente, desde la mañanita, de las 8 de la mañana despiertos. No, de las 7. Y, pues, ya hemos estado todo el día ahí en la corte, ahí, en el centro. Y, pues, ya de tanto calor, venimos aquí a echarnos un bobo aquí con mi niño, ya se me estaban estresando. Y, hermano, también se me quedó dormido. Ok, gente, miren, pues, no sé cuál va a pedir Jennifer, pero vamos a pedir dos nomás, porque ahorita vamos a comer. Y, yo, ahora sí, tengo que administrarme, gente, y tengo que administrarme, porque, la mera verdad, pues, se me vienen muchos gastos. Está este de mango snow, está este, que passion, fruit crunch de tanto, y se me antojó este, la verdad. Este se me antojó. Y, yo digo que no lo tienen. Esto y este no lo deben de tener. Oh, y este de mí se mira bueno también. Este se mira bueno. Y este, el de chía, no tiene. Así que, ahorita vamos a ver cuál escogemos, gente. Regresamos. Y ahí está Jennifer con nosotros, gente, mírenla. Bien sexy la guacha, bien sexy. Pero, bueno, regresamos, gente. Pues, miren, mi gente, ya salimos de aquí del Bobas, ¿verdad? Y, miren, aquí vamos para la casa. Se mira que hay mucho tráfico, no sé por dónde darle. Se agarra acá de chiquita un frío, güey. Y Ailey se agarró un boba de melón. Con pedacitos de heló y vera. ¿Qué tal, ma? ¿Está buena? ¿Sí, mi niña? ¿Está rica? No sé si reemplazar. ¿No sabe por reemplazarla? ¿Por la de mango? ¿O quedarte con esa? ¿O perdón, con la de mango? ¿No sabes? Creo que los dos. ¿Por qué no están buenas? Los dos están buenas, gente. La de mango está bien buena. Les recomiendo la de mango. Y también si le pones al de mango, bolitas rosas, ¿verdad, mamá? Sabe más bueno. Sí, mi niña. Pero bueno, ahorita pues vamos a comer algo, gente. Así que regresamos. Mamá, ya vamos a hacer un equipo bien perro. Mira, hay muchos barcos. Gente, pues estamos hablando aquí con mis guachos, ¿verdad? Estamos hablando de lo de la demanda, pues, ¿verdad? De que perdí, pues, perdimos. Y este... Pero no voy a tocar el tema, ¿verdad? Pero venimos a platicar aquí. De con mis niñas, que ya vamos a hacer un equipo más sólido. Ya ellas se van a comportar. Se van a dormir más temprano. Van a tener más disciplina. Y este... Yo me voy a poner a trabajar. Este... ¡Je, je! Y aquí viene la sangre con nosotros, ¿verdad? Y pues venimos aquí, pasando la laguna, ¿verdad? Para llevar mis guachos al bañario. ¡Hola, mi amor! A cabrón al banco. Al bañario. Al bañario. A los chorritos de agua. Tiene toda la semana diciéndome, ¿verdad? Que, pues, no, de todas las semanas, diciéndome. Pero como yo me accidenté también, pues, ahorita ando... Debería estar guardando reposo ahorita, ¿verdad? Pero, pues... Ya estás mejor. Me siento un poquito mejor. Pero todavía no puedo masticar destilado. No puedo masticar todavía destilado. Pero estoy trabajando, ¿verdad? Y sí, mi gente. Venimos aquí, pasando... Se mira todo bien bonito, mira. El solito. Me dio acá y me reí. Mira para allá que cuando se miente. Se miente muy muerto. Pero... El sol pega el cien allí. Qué hermoso. Qué hermoso. Pero ahorita la vamos a grabar un ratito, mi gente. Y vamos a decidir qué vamos a comer. Chao. Dijeron mucho. Porque de la mañanita nos vemos aquí. No hemos comido. Muchos nos traen ayunas. Muchos no nos alimentan. No nos da de comer. Oh, no. Van a decir tú, Jennifer, huevona, que no le cocinas. No, gente. No hemos comido porque no hemos tenido tiempo. Salimos bien tempranito de la casa. Ahí está. ¿La doy más derecha? Sí. Bueno, tú ahorita venimos. ¿Van a saber por lo que quieren comer? Sí, ahorita vamos a ir. Bueno, mi gente. Ya llegamos aquí al parque. Y estaba contando Jennifer que conoció a un muchacho que no sé tanto. Que le pidió una foto. Y que no sé qué tanto. Y ahora lo conoció, gente. Y ahora lo conoció. Bueno, está una foto juntos, mi gente. Está una foto juntos. Ahorita se las voy a enseñar para que... A ver, ¿qué es? Ajá, espérate. Mi suegra, mi suegrita. Oiga, tu hijo. Mi suegra, mi suegrita, dice. Ajá, gente. Y ahorita les voy a enseñar la foto. Ahorita rezamos. Ahorita les voy a enseñar porque me siento. Papi, ahorita podemos ir a la alberca que estaba allá. Sí, estoy malito en mi mano. Cuidado, mamá. En que ya. ¿Podemos ir a la alberca que está allá? ¿Hay una alberca? Sí. Por primero el chor... Primero los chorritos. Primero los chorritos. Sí, sí, para que disfruten antes. Y lo van a pagar, ¿eh? Yo cumplí contra él ya. Ya a mí se me hace que le hace falta este... Le hace falta pila, mi control ya. Porque en veces agarra y en veces no. Y no sé cómo. La ocupo de abrir, ¿para qué? Y ahorita mi guacha, mira. Mi bebé chulo. ¿Cómo no puede la suelda? Hola, parra. Hola, pechaya. Está en rico el clima, gente. Y pues sí, venimos aquí a este parque donde venimos normalmente, gente. Este parque. ¿Eh? Allá, ¿sí quieren? O aquí, aquí están las mesas también, pero... ¿No las reservaron ellas? Nada. Aquí hay muchos guachos, sí. A ver, pregúntale. A ver, pregúntale. Pues vamos a comer allá nosotros, en el piso, no importa. ¿No tienes como una toallita? No. No, yo me traje una, una, una. Vététela, vétela. Una toalla. Ah, toalla. ¿O toalla? Vétete. Vétela, toalla y la cubita del niño. Ve, córrele. Vétela. Ahí tenía yo una como para campano. Una, una toallita. Acá. Es como que se pone en el... Se pone así en el zacate, mi gente, pero... Como andamos ocupando, vivimos todo el día allá en el centro, en la corte, y todo eso. Y también canijos, gente. También canijos, los abogados, sí, sí. Y el juez, sí, eso, pero... Así es, mi gente. Ahorita venimos a despezarnos un poquito aquí al parque. Como les digo, venimos aquí despezarnos un rato. Y traje a las niñas, que es a los Chacuzones, no sé cómo se llaman aquí, ¿no? Para que ellas se diviertan un poquito, porque estuvieron todo el día conmigo. Estuvo mi primo también acompañándonos. Un saludo, papi, 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 plazo. Este, estuvo acompañando ahí. Me ayudó con las niñas. Me ayudó con Jennifer estar ahí. Para hacer el papeleo, la carta que te debía hacer. Porque ahora, ese era el último día. Ahora era el último día que podíamos apelar. Hermano, qué bonito se mira, Hermano. No vas a patear a tu abuela. No vas a patear a tu abuela. ¿Qué, mi amor, qué? Guache, ya vas a agarrar la maña en tu pa. Comer papel. Guachito, de veras. Pues mire, gente, el sol ya se metió. Las guachas todavía están jugando allá. Y todavía está el agua prendida. Miren. ¿A qué hora cerrarán? Cerrarán. Ajá, cerrarán. Mucha gente se viene. Mucha gente se viene y se pone en el pasto a sentarse. ¿Ven, gente? Mira. Y también lo puedo grabar para aquí mismo. Polla. Les voy a grabar Polla. Tiene buena cámara. Sí, tiene. Tiene buena cámara. Ajá. Tiene buena cámara. Y ahí está una laguna chiquitita. Y acá está otra laguna, gente. Mira. Allá. Ahí está otra laguna. Está bonito este parque, fíjense. ¿Habrá otro parque más bonito que ese, Jennifer? Hasta ahorita no hemos visto otro, ¿verdad que no? Y en la guitarra esa también. Pero sí, gente. Estamos aquí relajándonos un ratito. Y pues vamos a estar aquí. Miren eso también. ¿Aquí va, Chicocho? Mira. ¿Hasta dónde lo tiró, Ira? ¿Ira hasta dónde se fue? Hasta allá. Me gustaría hacerlo yo también, pero ni cómo hacerlo. Con la mano jodida, miren, miren, miren. Y luego graba, miren. Mira, esto dónde lo va a aventar, miren. Mira, esto dónde lo va a aventar. Mira, tiene como unos 20, Ira. Tiene como unos 20. Ya no tiró más. Gente, vine a grabar las guachas. Un ratito. A mí se ve que ya la van a apagar, esto. Son como las... A ver, ya me chequea. Son las 7.50, gente. Son las 7.50 y todavía está abierto aquí. Yo creo que aquí deben de cerrar como las 8. Guachas. Yo diría que... Guachas. ¿Qué? Les hace falta como 10 minutos y van a cerrar como las 8. Yo me imagino. Me imagino. ¿Qué? Que van a cerrar como las 8. Pues nos vamos a la alberca. Pues disfruten. ¿Dónde hay una alberca? Pues allá donde estábamos, en el parque. ¿Eh? Hola, mamá. Pisa al barco. Yo no me mojo porque todavía no estoy en condiciones de andar corriendo y eso, gente. Así que... Dios sabe. Miren, les quiero enseñar. Allá hay un parquecito de niños, de bebés, chiquitos. Aquí, ese es para que jueguen a los platillos. Mánden. Se les olvidó ni una bolsa. Allí, es un de ellos. Oh, no, también déjelos ahí. Es un de ellos. Así que... Ahí estamos, gente. No te confíes. No te confíes, papi. No te confíes. No te confíes, papi. Dile, papi, Dios. Dile, papi, Dios. Dile, Dios. No te confíes, hermano. No te confíes, guache. No te confíes. Ahí lo van a decir. Ay, nos tratas bien, mamá. Quétenselo. Porque los no maltratan. No maltratan. Me gusta la cámara de este teléfono, gente. Así que... Regresamos. Mami, levanta eso, hija. Muchacha, mamá. Las está viendo. Se mira bien la cámara, gente. No, no te traen los dedos. Es malo. Papi, ven a grabar. Pues grábelo. No puede grabar. Gente, pues ahora vamos a dar una vuelta. Vamos a caminar alrededor de este parque. Para bajar la comida, para no estar tan gordos. Ya que comimos. Chicos. No, comimos Keynes. Y estos guachos yo no quería comer comida grasosa, pero bueno. Yo quería una ensaladita. Acá. Algo. Es que muchas veces que estabas viendo, ¿verdad? ¿Qué qué? Mira, los muchachos, mami. ¿Qué pasó, Violeta? Mira tus carros. ¿Y yo qué? A mí me gusta ver los carros. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué miro? Mira, para el garmán y cuando salga acá. Violeta, como se mire, el perrito. Ay, yo soy un perro. ¿Qué es un perro? Yo soy un perro. Mira, ¿cuál escogerías? ¿Sabes qué? Te voy a dar uno. ¿Cuál perro escogerías? El Golden. El Golden. ¿Ele para acá? El Golden. ¿Y el de allá no? No. No, yo escogería los dos. No, pero más puedes escoger uno. ¿Un perrito? No, los dos. No, uno o nada. No, yo elegiría uno así como Thanos. ¿Un Thanos? ¿Cómo están, no? Sí. ¿Y de cuántas plantas? No, que te iba a ir. Si ya no piensan que chingamos una de estas florecitas tan bonita. Amiga, de verdad. Era mi bandera, gente. Y la de México también, ¿eh? Para que no lo digan. Pero bueno. Están bonitas las florecitas más que les hace falta agua. Les hace falta agua. No sé si tengan regadera aquí. Oh, sí, ahí tienen. Ahí tienen. Una, no. Ah, barca más. Una ahí y otra allá. Mi niña me consigue. Porque me da miedo. Ella me dice que guacha está bonita y cual no. Me pegó bien duro el sol, la verdad. Me pongo los lentes. Y aquí, por lo que veo, pueden pescar, gente. No, se te va a caer el teléfono. Ahí viene, mami. Te lo vas a empujar. La vi caminando para acá. Ah, me pegó a través del reflejo del sol, mira. Mira, gente, mira. Es decir, reflejo me pega en los ojos. ¿Era la tóxica? Cuando me consiga uno, yo a ver si estás... Ah, pero, mira, mira. Cuando me consiga yo uno... Te manda provocativa, mira. A ver si... No, porque me viste así significa que anda provocativa. Nosotras como mujeres nos podemos... Y la foto que te sacaste. A ver, ahora sí les voy a enseñar la foto. A ver, les voy a enseñar la foto. Saca tu teléfono. Enseña la foto que te sacaste con el guachi. Las fotos... Mira, gente, mira. La podemos tomar. Mira, gente, mira. Nos podemos tomar fotos y... Mira. Nos podemos decir como quieramos. Mira, gente, mira. Fiti, la foto que se tomó con el guachi. Ahí en la corte, mira. Mira, mira. Mira, gente, mira. Mira. ¿Ya vieron? Mira. Y con el mismo vestido, mira. Pa' que vean. Y no has editado, eh. No has editado. ¿Eh? No has editado. ¿No? Pa' que vean. ¿Ya ven? Pache, me vas a ensartar. O sea, con... Ay, mira, pa' que así estuvieras tú con mami. ¿Eh? Así estuvieras tú con mami. ¿Ah, sí? Ya tuvimos. Y mira, la... Por eso lo del resultado. Tres. El resultado de ese hijo. Yo prefiero mejor caminar. Es menos la tentación. Mira, mira. Es el guachi. Es el guachi. Déjalo, déjalo. Anda... Armani anda enojado, gente. ¿Han enojado? Ajá. Les digo, gente. Sí, una vispa. La voy a matar. Pero bueno. Le quité el chor. Le quité el chor porque andaba fastidiado. Sí. Esas son... Con esa nosotros jugábamos con el arroz estero. O sea. Pero bueno, ok. Estamos gente de ahí. Mira, viene. Estamos viendo aquí el señor que anda pescando. Pero, este... ¿Habrá pescados aquí en Mojarras, en verdad? ¿Eh? Sí, hay. Un poquito chiquitos. La hermana, la hermana, la hermana. ¿Qué? Ya. Ya, ya. Te voy a... Te voy a... Te voy a... Te voy a... ¿Qué haces? Trae el chupón en la boca al lado. Ya, ya, ya. Ya no le gustó. Es que se ríen de él. No se ríen. Ok. Camínenle, pá, camínenle. Déjalo, más, déjalo, déjalo. Que venga conmigo. No, déjalo, que es él solito. Para que sienta el... Dicen que si te quitas las chanclas y andas aquí, agarras buena energía de la tierra. ¿Será verdad? Sí. Ajá, sí pues. ¿Será verdad? ¿Qué agarras? Ay, bien. Pero, gente, ahorita que veníamos allá, venía pegándome, pegándome. Me pegó como dos, tres, tres veces, cuatro veces. Ah, ¿y lo vieron, gente? Ah, ahora, gente. Ahí regresamos. Voy a... Voy a pelear con esta mujer. Ahí regresamos, gente. Dos, tres. Ay, ¿cómo te tumbó chismosa? Ok. Me tumbó. Me tumbó. Me tumbó. Me tiró. Agarrá a esta hermana, no te confíes, pa. Violeta me tumbó. Me voy. Te vas a marear, no, mira. Mira, está abierto. Ahí el agua todavía. Me va a dolerse, Violeta. Violeta, está... Esta, esta, esta. Esta Violeta es bien alérgica a... Como a la tierra, al pasto y todo eso, gente. Luego en la casa se anda quejándote, les cuece mucho el cuerpo. ¿Cómo ven? Mira. ¿No quieren jugar fútbol, guachas? No. ¿Seguras? No, no. ¿Podemos decir que nos presten la pelota? No. ¿No quieren jugar? No. Yo voy a decirles. Qué perra. Yo también perro en el clima, gente. Perro en el clima. Aquí queda el puesto de mi casa. ¿Ah, sí? Nos vamos a agarrar, sí. Nada más simplemente, gente, nos venimos a relajar un ratito. Ay, no. Estuvimos en la corte todo. ¿Todo el día vayan? Desde temprano. Desde temprano. A las ocho de la mañana. Y luego nos habló el abogado de aquella vieja para amenazarnos, para intimidarnos, también. Vayan. Pero ahora nos vamos a dejar. ¡Hala, hija! Tuvimos un accidente. Volvemos en las noticias 23. ¡Ve, je, je, je! ¡Woo, woo! ¡Un accidente! ¿Estás segura? Sí. ¿Ya puedes salir otra vez? ¡Órale! ¿No sabes jugar? ¡Ves, vas a hacer algo! ¡No! ¡Hice a jugar! ¿Eh? ¡Hice a jugar! A ver, la que traiga esta chancla primero. ¡Eso es mi chancla! ¡Ah! ¡Amargoso! ¡A ver, Violeta! Ven. Cuando las vienes pueden correr, ¿ok? Agarra las dos y aviéntalas una a la vez a ver qué es más rápida. ¿Una a la vez? Sí. ¡Hábales, pues! Sí, así. Hasta que no estén a la ventaja las dos, que salgan corriendo a ver qué es más rápida. A ver qué es la ventaja la primera vez. Sí, hay qué es la ventaja la primera vez. ¡Eso agarro aire! ¿Dónde? ¿Para ventaja la primera vez? ¡Ajá! ¡Dile! ¡Ah, bien! Pero no corras hasta que no les diga a él. ¡Ajá! ¿Ok? ¿Para agarro aire? Pero una va a estar más cerca de la otra. ¿No? ¡Para! ¿Para cuidar hasta donde caiga? ¿O bien, tú una, mamá? Primero una y luego la otra. Una para allá y otra para acá. A ver, tanto. ¡O para allá! Mira, una para allá y otra para allá. A ver, después. ¿Dónde, pues? ¿Un bambu? Yo lo voy cortando a dientes. ¿Ustedes parece que se les diga? ¡Para no vayas! ¡Para no vayas! ¡Para no lejos, pa! ¡La que me trae la más de esto! ¡Vete! 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 Se van a poner como cuando se va a jugar así. En sus marcas. Pon sus marcas. Con las manos hacia el... ¡Eh! ¡Parejas, parejas, parejas! ¡Parejas, parejas! ¡Parejas, parejas! ¡En sus marcas! ¡Parejas, parejas, pate! ¡Parejas, pate! ¡Parejas, pate! La que está más lejos, no la que está cerquita, la más lejos. ¿Listas? ¡Fuera! ¡La de lejos! Tienen que agarrar algo, se faltó uno. La risa de Ailey. Ailey parece sonaca. No, no más una, no más una. No, que agarren las dos. Una por una. Mira, primero se van sobre la que está más lejos. ¡Cirado! A la que está más lejos, a la que está más cerca. Primero van a agarrar la que está más lejos y luego la más cerca. No vayan sin... Está acá. ¿La más lejos primero? Sí, la más lejos. No, no, no. No, no, no. Ya, ya. El otro, es otro. Amargoso. Hasta allá. A ver, yo es tú. Graba, levanto. Anda, yo es tú, macho. Yo es tú. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, sí, sí, es el hueco. Espérate, espérate, pues. La que gane es la que va a ganar. ¡No! Espérate. Espérate. Espera. Espérate. Vale, me entraba primero, es la que gane, ¿ok? Una. Espérate, derechito, los dos. ¿Dos litros, Ailey? No. Entonces lo pasa porque acabo de comer. Respira profundo. Ya. ¿Tienes los pies más largos, Seidy? Sí, más, poquita. Es que los chaparres corren más recién. Vale, uno, dos, tres. ¡Tres! Es los chaparres corren más recién, es mucho. No, los saltos de la dama por las piernas. Sí. ¡Tiene energía! Sí. Es la energía. Es la energía. Es la energía. ¿Cuál estás otra vez? Miren, gente, lo que estamos haciendo ahora, yo voy a aventar la chancla, así, miren, así. Y va a ir Violeta, la va a agarrar y le va a puchar el tiempo aquí. So, ella puchándole el tiempo va a correr por la chancla y vamos a ver cuánto tiempo. Y cuando venga de regreso, tiene que parar. Exactamente. Así que, púchale, Violeta. Cuando le puches, corres. Vamos a ver cuánto hace, Violeta. ¿Cómo correr? Se va a ir hasta las lagunas, ¿no? Es fácil que se le caiga a través de la chancla. Cómo la hija está tirando lumbre. Tiempo, 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 tiempo. Hizo 15. Hizo 15.67, gente, miren. Ahora va Ailey. Ok, vamos a ver Ailey. Vamos a, ahora, reset. Vamos a tirar la chancla. ¿Cuántos por ciento es que no? 15. A ver, vamos con Ailey. Ahí está igual, casi. Ambo. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, Ailey, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! correle 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 te ganó violeta 3 segundos por mérito por mérito no otra vez mi madre mi madre se trampa me movió el teléfono ah si cierto ya se trampa ya se trampa ok ya no quiero jugar no violeta miro ya me esta mirando chapucera no si no ay jesus bendito aqui estaba alguien detras de mi que estaba alguien detras de mi ay espérate esta es malo mira gente que bonito mira gente me pego con la chancla vieron que bonito parque hay aqui que bonito parque pero pues mire mi gente venimos aqui a la oficina de una casa de títulos verdad con la razon de que queremos este comprar otra propiedad y este ah no grabase para que queremos comprar otra propiedad y este como les digo primeramente dios se nos haga con esta casita que estamos esperando tambien si se nos hace este pues gracias a dios y vamos a seguir echando ganas a la vida verdad ya que por un lado este lamentablemente perdimos el caso y este tenemos estamos pasando una mala situación verdad pero pero a ver como como nos acomodamos a ver le vamos a seguir echando ganas no mas que ahorita venimos a ay disculpe venimos aqui a la casita de títulos como les digo como les comento pero estamos batallando ahorita para encontrar a la persona que necesitamos y este pues ahora es lo que estamos haciendo ahorita vamos a buscarla y este pues regresamos pues miren mi gente pues si creo si es aqui andamos batallando para si es aqui si es aqui andamos batallando porque aqui es por cita y no se puede este como les dire bueno es es un poquito dificil es un proceso pues para que me entiendan es un proceso y este miren me acuerdo cuando agarre la casa aqui agarre la casa verdad y este oh ahorita si oiga yo le recomiendo que vaya asi despacito se va a caer oiga asi siempre se tiene que atravesar uno hijo de eso no 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 no